La ciudad castellano-manchega de Albacete acoge por primera vez una prueba World Padel Tour en su formato Challenger. Una aventura que los y las albacetenses sabrán aplaudir desde los tendidos de La Chata, su excelente plaza de toros tomada desde el jueves 30 de septiembre hasta el domingo 3 de octubre por la pista central del Corazón Naranja. En la ciudad de la Cuchillería, por excelencia, no habrá duelos con espada, pero sí espadachines que intercambiarán mandobles certeros en la red para hacerse con el punto y con la victoria. No lo tendrán fácil, la destreza es mucha entre los 300 jugadores y jugadoras inscritos y representados para la ocasión por Elia Matriain y Gonzalo Rubio. Bueno, es cierto que cuando sales del ranking de las ocho primeras parejas, el número de partidos por torneo no suele ser muy grande, salvo que te vaya muy bien. Entonces, al final, nosotras tenemos a través de los Challenger muchas oportunidades de jugar partidos que quizá en Open y Master no podemos enlazar tanto partido como hemos enlazado en otros torneos. Entonces, yo creo que fundamentalmente la experiencia y también es verdad el trato que recibimos en cada torneo por parte de la organización es buenísimo y nos sentimos muy acogidas cada vez que jugamos un Challenger. Bueno, yo creo que los jugadores estamos muy agradecidos al formato de este año de los Challenger, nos da mucha confianza a los que nos va bien, de ir pasando varias rondas y luego el tema de poder que se nos vea desde los cuartos de final es muy importante de cara a la visibilidad de los patrocinadores y bueno, el nivel es alto pero nos motiva mucho competir en los Challenger. Bueno, nosotras siempre nos ponemos como objetivo disfrutar en la pista. Carol y yo creo que tenemos una experiencia y un bagaje que nos ha llevado a ganar mucho, a perder mucho y a tomarnos ambas cosas con mucha naturalidad. Entonces, venimos aquí a intentar jugar lo mejor posible, a tener rodaje de partidos y competición y si eso nos lleva a ganar y bueno, a poder seguir disfrutando más días de estar en pista, pues adelante. Y sobre todo, también hay una parte nuestra que seguimos creando nuestra forma de juego en una pareja que se ha consolidado hace meses, o sea, que se hizo hace meses y tratamos de consolidarlo en la pista. Bueno, hay que superar esa semi, a ver, está todo muy duro desde la primera ronda, pero bueno, con Ivancho estamos entrando duro, con muchas ganas de empezar mañana y a ver si podemos mínimo llegar a esa semi y si se puede superar y llegar a la ronda final sería fantástico. Nosotras, todo lo que suponga poder jugar torneos y mejorar la calidad de esos torneos, siempre lo acogemos con muchas ganas, ¿no? Al final, siempre decimos que lo que queremos es jugar y cuantos más torneos mejor, que sobre todo que las chicas de primeras rondas puedan permitirse venir a los torneos y ganar su dinero y bueno, que sea, pues que se sume experiencia para todas nosotras. Y desde luego, pues agradecemos mucho ese apoyo que se sigue dando y ese crecimiento que estamos observando. Bueno, nosotros los jugadores somos conscientes, es un esfuerzo importante por vuestra parte, lo valoramos, lo agradecemos mucho y bueno, esta noticia que está dando me alegra mucho de cara al año que viene. Y bueno, yo creo que es una motivación para jugadores que hoy a lo mejor estamos en un, digamos, segundo escalón, queremos estar un poco más arriba, pero bueno, esto yo creo que es un trampolín para coger confianza y para tener oportunidad de jugar rondas finales. Gracias a la Federación de Padel de Castilla-La Mancha y a las autoridades castellano-manchegas y albacetenses por haber hecho posible este quinto y penúltimo torneo de la temporada Challenger 2021.